Aún considerando las enormes, intensas luces que arroja en la conciencia ver el diseño del propio camino personal, con ese estudio nadie estará exento de elegir, de aceptar, de reconocer, refrendar, confirmar el aporte recibido. Porque conocer el propio camino personal no sitúa en el terreno de lo irrefutable, de la omnipotencia, ni de lo evidente, ni de lo obvio. Conocer el camino personal es un llamado intenso a la honestidad más radical y secreta ante uno mismo. Los frutos que nos dé en la vida conocer esto o el camino personal de nuestros seres queridos, compañeros de trabajo o alumnos dependerá de si somos verdaderamente inteligentes e intuitivos. Si somos capaces de despojarnos de los prejuicios, del orgullo, del miedo a que las cosas no sean tal cual nosotros las imaginábamos. Esto hará que podamos desprendernos del miedo a tener que abandonar para siempre esas posturas escépticas, pesimistas, ambiguas, tibias y totalmente carentes de heroísmo vital. Por eso el conocimiento del camino personal propio y de los seres que nos rodean nos ayuda a renovar totalmente la mirada sobre los vínculos y la existencia de aquellos que están compartiendo este momento, esta senda, este tiempo, este cruce de los caminos personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!